¡Hola camaradas! Bienvenidos a Destripado la Historia con Vasco y Rodri. Hoy os traemos Blancarino, la historia de la princesa muerta y los siete bogatis. Un zar tenía una esposa embarazada, la dejó y se fue a luchar con otros rusos. Y la zarina dio a luz a una cría, pero al volver el zar su esposa muere de alegría. Pero pronto el zar encuentra a otra reina, igual de guapa y lista, pero es malvada. Y esta tenía un espejo mágico que se dedicaba a puntuar a las mujeres de toda Rusia. Y ella, desde luego, era la más guapa. Lazarevna va creciendo y se pone de buen ver, se promete con un tío muy majo. Y su madre, hasta que es muy mala, no para de preguntar a su espejo mágico quién es más guapa. Dime espejo, ¿quién es la más guapa? Pues siendo sinceros, la guapa es tu hija, Astra. ¡Ay, que tiene siete años! No, 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 no me la tengo que cargar. Chica coge y mátala en el bosque. Pero a ella le da pena y la deja escapar. Gracias, maja. No me hables solo, corre. La princesa huye y en medio del bosque se topa con una señora cabaña protegida por un perro colosal. Pero muy simpático. La cabaña está vacía, así que decide limpiarla y quedarse a dormir. Mientras ella duerme llegan de cazar. Unos caballeros son bogatirs fieros. Ella se disculpa. No puedo quedar. Has limpiado todo, faltaría más. Viven muy felices y con vodka por doquier. Ellos la protegen y ella limpia. Y si quieres, nos casamos, puedes elegir. Es que para mí ya sois familia. Mientras la tarina descubre que está viva y llama a la sirvienta. Y le dice... No la mataste. Ahora me toca ir a mí. Se viste de monja y hurde un malvado clan. El perro ladra, sabe que es muy mala. Dame una limosna. Toma un cacho de pan. Gracias niña, te regalo esta manzana. Entonces muerde la manzana y se muere inmediatamente. Cuando los bogatirs llegan, el perro, en horrado sacrificio para explicar lo ocurrido a los guerreros. Muerde la manzana y muere también. Le fabrican una caja de cristal y la guardan muy profundo en una cueva. La farina astuta vuelve a preguntar... Quédate tranquila, ya no hay quien la mueva. Y a todo esto el príncipe ya sigue por ahí. Les pregunta al sol y a la luna. ¿Dónde está mi amada? Pues el nieto no sabrá. Está muerta y encerrada en una tumba. ¿Quién te hizo esto? Me cago en sus muertos. Te llevo buscando desde el tercer verso. A base de golpes el sarcófago rompió. Y de susto la chica despierta. Quiero mi venganza. A la reina hay que matar. Vamos. Entran al castillo derribando puertas. La reina se muere al verla tan viva. Y así nuestra historia de pronto termina. Si un espejo os habla en principio no es normal. Puede que os hayáis vuelto majaras. Y antes de marcharnos no se nos puede olvidar. ¡El la 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 la! Somos Pascu y Rodri. Si os ha gustado el vídeo dejados un comentario por aquí, por Facebook, por Twitter. Y dadnos ideas para los siguientes vídeos. Eso, y además recordad que también podéis escuchar todas nuestras canciones en Spotify. Tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Hasta luego.